A tu ser, te lo que tienes al cielo de tu corazón A tu ser, te muerdo lo que es hoy Es el lugar de mi seguridad Como el ave que puedes llenar Perdóname, yo te traigo a tu presencia Que te va a dar el tuyo, nuestro amor A tu ser, te lo que tienes al cielo de tu corazón A tu ser, te lo que tienes al cielo de tu corazón A tu ser, te lo que tienes al cielo de tu corazón A tu ser, te lo que tienes al cielo de tu corazón A tu ser, te lo que tienes al cielo de tu corazón A tu ser, te lo que tienes al cielo de tu corazón A tu ser, te lo que tienes al cielo de tu corazón ¡Gracias!